Y hola que tal ranitas del canal, aquí que pleno nuevo video para ustedes Hoy estamos en una nueva reacción si ranitas Hoy les vengo a traer una reacción de... Wow, se van a quedar impresionados Ya verás, este, esta reacción Lo digo, tiene algo de ya hoy Pero no van a demostrar las escenas Sino que van a demostrar como las charlas De la escena ya hoy Así que, advertencia, le estoy avisando Para que no, no, no Me van a decir, ah, que tuve ya hoy Que no se que, no, yo no lo veo ya hoy Solamente, yo quiero reaccionar Quiero ver la drama de la historia Yo sé que ustedes la quieren ver Así que, vamos con la reacción Es capítulo 9 Se quita la sábana, ok A ver, te llamarás Mi cabot, con flech Debe haber una porción, que me haga perro Ostras, bingo, lo sabía Ostras, está como en un laboratorio Pero este sí blanco Uy, se la toma Se desmaya 30 minutos después A ver los ojos de flech Qué bonito Sí, soy un perro Hola, qué bonito Llegó la hora Mi, mi que ya ven aquí Ni siquiera What? Sé que llamo muy poco ¿Quieres casarte conmigo? What? Tan rápido O sea, espérate, espérate, espérate Esta primera parte Estuvo super rara Eh, no me he visto los capítulos anteriores Tal vez no, no sepa saber Bien la historia Pero, por lo que comprendí Eh, hay como una chica Que es como un perro café Y creo como que a Mike Versión femenina Como un bot Entonces, flech Fui como a un laboratorio A buscar una porción A ver si lo hacía perro Entonces, pues, la encontró Se la bebió Lo hizo un perro O sea, cambió el Stich Por un perro Entonces, ya Como que Juegan Juegan de Mika Bot O Mike, pues No No vi bien Si era Mike o Mika Pero bueno Se vio ahí Que le propuso matrimonio Eh, se acabó Vamos a ver la segunda parte A ver qué nos Nos trae esta Esta increíble historia Vamos a ver Bueno, ahí vemos Como a Mike o a Mika Sí, flech Sí, quiero Toca la puerta Ah, sí, canzón Ya, abre Oh, están los compas Soy esparta Ellos sonríos Y rato Aquí veo un perro Como Mike Chicos, soy yo Mike What? Ah Que Mike es 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 la Mika Bot Vale, entonces A ver, controlino Quien es Quien se servió Al parecer de esa habitación ¿Hay alguien aquí? Esto está Mika Bot Está Mika Bot Continuará No A ver A ver, a ver, a ver En este episodio Mika Bot Era a Mike Y entonces Ya aceptó De que Flesh Flesh fuera su pareja Pues ya se casó Con Flesh Entonces ya pues Ahí conocido a Esparta A Rews Y a Raptor ¿Ya? Eh, controlino Pues Ahí vio que Trollino Escuchó un ruido En una habitación Entró Y encontró a Mika Bot O sea A Mike Según ahí Yo lo entiendo, ¿no? La historia No sé Si sería así O habría pasado algo atrás Pero bueno Yo le diré Mika Bot Ahora en adelante Porque igual Mika Bot Será Mike Así que bueno Vamos a ver La siguiente Parte Al que nos espera Ok Empieza Otro lino Dice que bonita es Gracias Esa es la perra Capé Que aburrición Toca la puerta Eh, ya voy Aburro la puerta Hola hermana Hola Marina Eh, pásate Con Flesh Con Flesh Ahí es un perro Se le pasa el efecto De la porción Ah, volvió a ser Normal Pero mira Tu mano Debe tomar esa porción En otro lugar Está Mike O Mika Bot No sabe que hacer Oye Es el jefe Voy en camino Hola Dejo una porción ¿Qué? ¿Esta Mika Bot? ¿Qué es eso? No, 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 se lo bebe Debo decir Ya es el jefe Mientras tanto Mika se lo toma Hola jefe Todo salió Conforme al plan Mika Bot Excelente Solo toca esperar Hacer al fin Todo Incluyendo a ese Mapache enfermo ¿What? Hablando del Del capítulo Pues al parecer A Trollino Le gustó A Mika Bot A Flesh Se le pasó El efecto De la porción De ser un perro Pero a la vez Se convirtió En un humano Entonces El efecto Daba Efectos secundarios Por así decirlo Entonces ya Se ve ahí Como que Alguien quiso Eh Darle pues Una porción A Mika Bot O Alguien misterioso Pues mandó Unos tipos A colocarlo Así como En una mesa Para que Se lo bebiera Y pues Alguien misterioso Lo dejo ahí Y se fue Ya pues Le dijo al jefe Que fue un éxito Entonces Mika se lo toma Llegó ahí Dijeron que iba a pasar algo No sabemos que va a ser Así que vamos a descubrirlo En este siguiente capítulo ¿Vale? Vamos Ok Mika se cae Después de 30 minutos Los ojos ¿Qué? ¿Qué pasó? Soy una humana Tranquila Ah También soy una humana Oh ¿Qué pasó Flesh? Ahí está Flesh Bueno De cuenta Dormiremos juntos Y Noche a solas Tenemos una Eh Ah Tenemos una noche Sí Para dormir Y ya Si se inspeccione Aquí está Alerta yo Alerta ella hoy Se acerca Y se le suba Flesh Bájate por favor No Flesh ¿Qué haces? Ya lo verás Como que Ah Flesh Quítate Me duele Ok Pero Sé gentil Ok Ah Bueno Mika Sí Te amo Oh Igual Ah Flesh Eje Bueno La tengo Grande ¿Qué? 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 Inspire Bueno Ahí está hablando La creadora What the fuck A ver ranita Este Este capítulo Fue O sea Bueno Empecemos con el principio Como ya Pues Mika se tomó La porción Se volvió humana Entonces pues ya Como era pues El contrario Género de Mai Entonces pues Se volvió Una chica Después Se encontró A Flesh Y entonces Pues Flesh Quiso dormir Con Con ella O con él Pues que Mai Pues así decirlo Entonces Bueno Ya Le dijo Que iba a ser Solo una noche Entonces Mika le dijo Que solo A dormir Y ya O sea O sea Que Flesh Estaba imaginando Montones de cosas Muchas cosas Pero bueno La cuestión Fue de que Fueron A A dormir Pero al parecer Flesh La convenció Hacer algo más Y bueno Ahí fue El ya hoy Así que Vale Chicos No No hay nada De escenas Fuertes aquí Solamente fue La chat El chat Que yo le dije Ahí se los Leí Y bueno Por favor No me van a No me van a decir 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 Pero es que No es ya hoy O sea Solamente Leí lo que Lo que Pasaba Ahí Entre Flesh Y Mika Nomás Pero bueno Vale Yo los amo A todas Pero Esto Yo solo quise Conocer pues La drama Y eso Y lo reacciono Pero No para nada No nada No van a pensar Nada mal Vale Y bueno Ranita Espero que les haya gustado Mucho el video No olvides Compartirlo Dejar tu like Comentar Suscribirte También en la descripción Estará el canal De la chica Que hizo la animación También estarán Las ocasiones Que use de fondo Para que Las visiten Y a la chica Pues que les diga Que suba Los otros capítulos Para poder reaccionar Aunque también También para Yo subir Los otros capítulos Necesito mucho apoyo De ustedes Vale Así que bueno Ranita Nos vemos en el siguiente video Y se me cuidan Chao 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 ¡Suscríbete al canal!